¿Cómo se puede visitar el mercado Juárez? Tuve la oportunidad de visitar el mercado Juárez. Detectamos áreas de oportunidad y lo importante es reactivar la economía, no únicamente en la productividad de los comercios, sino también para poder tener una incidencia en el aumento del número de empleos. Vamos a desarrollar un programa integral de seguridad, con los botones de alerta que nos hemos comprometido en cada uno de los comercios. Tener una infraestructura y programas de subsidio para que ellos puedan también ver en el municipio un aliado y poder tener una recuperación más rápida de lo que se pretende o lo que se tiene contemplado dentro del municipio de Monterrey. Adicional, haremos un programa en donde vamos a generar más seguridad con las cámaras de videovigilancia en cada uno de los accesos y las cámaras que dan hacia la vía pública para que estén conectadas con el C4, con el Centro de Inteligencia del municipio de Monterrey y que todos los visitantes del mercado Juárez se sientan seguros, que estén tranquilos, que puedan ir a pasear con esa seguridad que merece cada uno de los que vivimos en Monterrey. Hay que enaltecer los lugares y los centros típicos de nuestra ciudad. El mercado Juárez es un ícono que ha sobrepasado generación tras generación y todo este primer cuadro lo convertiremos en un gran distrito urbano que pueda tener mejor accesibilidad, mejor calidad de cada uno de los usuarios y de los propietarios y comerciantes que existen dentro del mercado.